En Villa Urbana Radio, cuidamos del medio ambiente, únete a esta causa, ahorra agua por más vida. De ámbulo en un sinfín y esta letra es poesía que en un auto se rellena, vamos a un costado a un sentido fiel poeta, organizando todo para el hombronazo del atleta. Hay momentos que pueden hacerte irrompible, tiemblan las paredes por un escritor libre, escribe lo que quiera aún sin combustible, las luces del cielo nos pintarán un graffiti. Hey, cuéntales, desconocemos nuestra verdad, el que suena en las mañanas se despierta, con toda seguridad y entrega completa, man, y es más que ambición. Suéltale egoísmo, oh, esto es más que ambición, se trata de ti mismo, oh, la extensión de vida la tengo armada, en estas cabinas que transportan energía. Cubre todo fluye, con tal de activarte, sembrando ideas que te llenen de ideales, escríbelo todo, léelo todo, y vuelve a empezar si lo necesitas, de cualquier modo el instante es propio. Yo llevo las llaves, llevamos rumbo fijo, directo a lo que soñamos, andamos con charcos portugues con la gente, que lo entrega todo por ser más valiente. Entrega el momento, total sentimiento, disciplina craneal, duplicador acierto, rap melodía, que despiertas secas, para que te encuentres y que ya no temas. Y cuéntales, desconocemos nuestra verdad, el que suena en las mañanas se despierta, con toda seguridad y entrega completa, man, y es más que ambición. Suelta el egoísmo, suelta el egoísmo, esto es más que ambición, suelta el egoísmo, esto es más que ambición. Se trata de ti mismo, esto es original del ghetto del barrio, ZZ, escúchalo. BLEGAS DJ Calibre No apto, no apto para oídos sensibles Yeah El gato no es el tres Agurra para sacudir las penas Lanzan bobo y verso con ataque demoniaco Tienen en su pieza una vela y mi retrato Me tiran los perros, los fachos y hasta paracos Pero no detienen ese loco y sus fultrazos Soy la poesía, la luz de un sereno barco Vivis, alegrías, ascenes, vibran los ranchos Hay monotonea en escritorio y golpes bajos Esas melodías son para extinguir los faros Me como tu musa, transformo tu inspiración Ir si en descanela, vayas y la oración Vivo dando lidia y arco rompiendo cadenas Desde las calimas, sacudo mis penas Vuelan por el aire universos cotidianos Soy de la pandilla 30, veteranos Amor y respeto para cuna de este artista Y gracias a Dios de que este pito exista Ya no quedo, lo voy a gritar Aquí con tus manos si me van a acompañar Me enfermo con música, me alivio con música Ese es mi antídoto, detrás y más música Y esa es tu amenaza a mi liberación Y que desde el barrio acompañen mi canción No busco tus likes, busco tu conciencia Yo soy el streaming de tu inteligencia Más que tu sorpresa, quiero tu presencia A eso llamo realidad de mi irrevescencia Espero en mi cena y perdono a Judas Porque evoluciono en notas agudas Yo no puedo solo, necesito ayuda Y mi hermano Naos corresponde con sus dudas Ya suenan sirenas y viene por mi Que se me acaba el tiempo pero yo sigo aquí Recitando al pueblo y abriendo los ojos Predicando en verso y llenando amor Se hace eco por la esquina y por el callejón Sonido bandido que tasea como religión Abran sus oídos y sientan la nota Siguen mis rugidos, no estoy fuera en norma Quiero divagar en universos paralelos Y que esta música sea la voz del pueblo Quiero divagar en universos paralelos Y que esta música sea la voz del pueblo Ahí estamos Creando música Componiendo Condados en los controles A la EFM 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 Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí, lady Llevo grabado los momentos Desde que te conocí Siempre estoy seguro Eres profuga de algún sueño Te quiero pa' mí Pero no va a ser tu dueño inteligente Y sexy lo equilibras sutilmente Para deslumbrar No hace falta que lo intentes Entre tanta gente Y luce sorprendente Mírame de frente Haremos un pacto por siempre Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Sabes que sí No te quiero perder Yo quiero estar contigo Juntos envejecer Sentados en una playa Viendo el sol caer Sumidos en un bucle Una y otra vez Y es que cuando estoy contigo Siento que no me falta nada Me pierdo entre tus piernas Y me encuentro en tu mirada Apasionada Noche estrellada Y nos unimos Cuerpo a cuerpo En una fórmula adecuada Tu sintonía Junto a la mía Son armonías Fuego en noches frías Tú la poesía Que mi vida inspira Vuelve, me enamoro Todito los días Tú sabes que sí Que juntos seremos felices Amor en diagrises Cura la crisis Siempre supimos que el otro Sentía lo mismo Nuestras miradas No lo dicen Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Sabes que sí, baby Te quiero pa' mí O pa' ti Solo los dos, baby Nos volvemos crazy Juntos somos más fuertes Yo no quiero perderte, no Solo los dos, baby Otro das Vuelve a ti T Entrepes ¡Eh, Ave María! ¡Qué música tan sasbrosa, por amor a Dios! ¡Qué belleza! ¡Que se sienta el diciembre, que ya llegó! ¡Qué risco! ¡Oh! ¡Hola, hola Metelia! ¡Hola a todos los oyentes de Villa Urbana Radio! Aquí estamos con lo mejor del rap, lo mejor del reggae y de la salsa. Hoy estamos estrenando nueva, nueva sede, ¿sí o no? Póngame esa de Pastor López, póngame la de Rodolfo Icardi, póngame la de los Pisoneros, póngame la de los Visconti, póngame lo que se viene diciembre. Se viene diciembre con su alegría, con todo, con todo, porque de verdad que estamos celebrando y estamos en una nueva campaña que se viene de diciembre y es No a la Pólvora, porque esto atentra contra nuestra fauna y contra nuestras mascotas. Hola, hola Freddy, ¿cómo vamos? ¡Eh, qué más Richie! Buena tarde, mi hermano. Excelente, contento de saludarlo, me tienen haciendo el tinto, hermano. Sí, no, y casi que Metelia no le suelta el micrófono, ¿sí o no? Colocó a hacer el tinto, hermano. ¿Qué hacemos ahí, llave? Ay, 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 bueno. Hay que hacerle, hay que hacerle de todo, porque hay que hacerle. Oiga, sí, Freddy, esperemos que en este año, hermano, sean menos los quemados, sean menos las personas que encontramos en hospitales, niños, principalmente niños, que he pecado, muchos niños que pierden sus deditos, su manita. Hombre, colóquemosle cuidado, por favor, como adultos responsables a este tipo de situaciones, seamos conscientes con estos niños, no los dejemos quemar pólvora, por favor. Sí, y el otro tema es también con el tema ambiental, de verdad, que cuando estamos quemando pólvora, trae grandes problemas a nuestras aves. Nuestras aves, pues la gran mayoría de aves son diurnas, entonces son ciegas cuando es de noche. Y cuando producen esos fuertes estallidos, pues ellos salen asustados y muchos mueren estrellados contra las paredes, desubicados. Animales, perros, gatos, yo creo que todo tipo de mascotas, yo creo que varios hemos sido conscientes y hemos sido testigos de la reacción que puede tener un animalito ante un sonido de esos, hombre. Recordemos que ellos son, con el oído un poco más desarrollado que el de nosotros, son más sensibles, por ende, es más complicado. Así es, entonces recuerden que aquí continuamos con lo mejor del rap, del reggae y de la salsa. Ya nos fuimos ahí como estaban escuchando con una buena tanda de rap, sí o no, todos de nuestros artistas locales, artistas del eje cafetero. Y de esta manera nos vamos con una tanda de reggae. Y ahora volvemos y nos vamos con una tanda de salsa, ¿listo? Entonces nos vamos con esto, que se llama El Turco y la hacen las del carajo. Y suena a través de Villa Urbana Radio. Conecta tus latidos. ¡Vamos! No quiero caminar con nadie a mi lado si no es contigo mujer. No quiero que te vean sembrando la cizaña en cada amanecer. Solo quiero las enseñanzas, de injusticias que hay en tu razón. Solo quiero abrir las puertas de tu buen fiel, puro corazón. ¡Señora, sube! ¡A la mano de la mano! No quiero parecer un turco que negocie a los arranques de tu pasión. No quiero que te llamen mías en tu pensamiento, no lo ha sido hoy. Solo quiero la razón de nuestra pena en un mundo no ideal. Tú tienes la razón, no quieres entender que puedes extender el amanecer. ¡Ay, mamita, mamacita! No quiero caminar con nadie a mi lado Si no es contigo mujer No quiero que te vean sembrando la cizaña en cada amanecer Solo quiero las enseñanzas e injusticias que hay en tu razón Solo quiero abrir las puertas de tu buen piel, puro corazón Tú tienes la razón, no quieres entender que puedes escender el amanecer Tú tienes la razón, no quieres entender que puedes escender el amanecer Tú tienes la razón, tú tienes la razón, niña Tú tienes la razón, tú tienes la razón Oh 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 ¡Vamos! 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 No han querido entender que el problema de la confrontación liberal conservadora es algo ya superado y que lo que se pone de ahora en adelante es darle al país el viaje necesario Para lograr involucrar al progreso y al desarrollo nacional A millones de compatriotas que hoy digan la misericordia sevillano Hay que rediscretito huir Necesariamente los ingresos que se perciben en Colombia Para que no se siga presentando ese reloj Y que no se siga presentando ese reloj Que van controlando los diversos niveles de comunicación y educación Que se compran las empresas, las empresas ¡Suscríbete al canal! 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 Han posicionado ya con su marca, ya con su estilo, con su sabor, con su sazón Para que nos acompañen y disfruten de los mejores menús, promociones que tienen para el día de hoy Freddy, cuéntenos qué más promociones traen Bueno, nos vamos con otra última promoción que tienen por aquí Y es los patacones mixtos Para que invite hoy después de la transmisión Sí, 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 vamos a ver si arribamos por allá Dice, dos patacones, dos patacones en salsa bechamel O en salsa criolla Se me hizo con la boca, Freddy, se me hizo con la boca La limonadita es gratis, la limonada Ah, ah, jodas Por solo el valor de 25 mil pesos Rico, rico, Freddy, qué rico No, mejor dicho, nosotros tenemos que ir a probar esto Nosotros tenemos que ir a probar una de estas promociones a ver cómo nos va Disfrutando y degustando con los mejores, taza burger Yo creo que nos saldría bien el combito de tres hamburguesas Oiga, sí, sí, señor Sí, señor, sí, señor, es correcto Sí, también saludos para Rose que nos encontramos aquí en cabina Estamos en nuestra nueva sede Oiga, contentos, esténando la ocasión Ponga bulla, bulla, aplauso, aplauso ¡Epa, Dios de madre! Celebrando, celebrando porque viene el año nuevo Porque estamos esténando la ocasión Sí, señor, sí, señor ¡Epa, Dios de puerca! Estamos de pieza, señores Ubicados, Avenida Santander, carrera 23, 6641 Para que no falten, para que vengan a visitarnos al estudio Para que conozcan House Music Para que conozcan también House Dance Studio Las nuevas instalaciones de Villa Urbana Radio Sí, estamos muy, muy centrales No tienen pérdidas Si ustedes son de aquí de Manizales O de Caldas Le digo pues que va a quedar muy, muy fácil llegar Estamos a una cuadra del cable Oiga, Freddy, agradecimientos grandísimos En este momento para todos los que nos sintonizan Para Nati Sí, es Del grupo de WhatsApp De los oyentes de Villa Urbana Radio Para Aleja Que también es gran influencia Y es una persona pues Entre los miembros culturales de la ciudad de Manizales Gran gestora cultural Saludos para Aleja Saludos también para la familia de los hermanos Uribe Grandes artistas de la ciudad de Manizales En su género, en su música, en su arte Maestros de maestros de los años en la ciudad Gran saludo también para el MC Kilo, parcero Juan Carlos Ocampo Naranjo Está afectadito Para todo el combo de Sociedad Verbal Para el Pipe, para el Calibre Para el MC Kilo Para todos los productores Para el productor de la Obus Para el productor de la gente de Sucio Zone Records Para todos ellos, para el Retórico Para la Aquila Para todos, un gran saludo de parte de la familia Villa Urbana Radio Sí, un gran saludo para todos los oyentes de nuestro grupo de WhatsApp Mantenemos ahí muy pendientes de todos sus saludos De todos sus mensajes De canciones que están pidiendo a través de este grupo Mil, mil gracias Nos escuchan de todos lados De todo Colombia y de todo el mundo Saludos para los que nos escuchan Desde Canadá, Estados Unidos México, Chile, Perú Argentina De todos lados nos escuchan Uruguay, Paraguay Sí, España Le cuento que tenemos gente agregada en el grupo Eso es muy gratos A ver, es muy bonito verlo Gente de Uruguay, Paraguay Chile, Argentina Sí, sí, sí De toda parte de gente en este momento Sí, saludos para todos ustedes Y ahora sí, Richie Nos vamos con una ronda musical Nos vamos con salsa de sonido 70 A Luigi Rodríguez Y muchos, muchos más Artistas salseros del eje cafetero Claro que sí, Freddy Ruedemelo Suenemelo Gran saludo para el Pablo Para el Mateo Para Luigi Para Lucho Para todos los salseros bravos de la ciudad de Manizales Señores Así que les voy a poner este videíto Voy a ponerse los por aquí desde una vez en OBS Y los dejo con esta canción que se llama Dame Felicidad Ey, saludos para el pana Osilla Ey, Osilla Gran saludo, parcero Para Osilla Rastafari Que está viendo en este momento una de estas transmisiones Está pegado con nosotros, sintonizado A él un gran saludo Y ya mismo le sonamos la música acá en nuestra emisora, papá Así es Nos vamos con esta ronda de salsa Esto se llama Dame Felicidad Y lo hace Sonido 70 A través de Villa Urbana Radio Conecta tus latidos Dime mi vida Dime qué pasa Es tu cariño Si tú supieras mi vida Cuánto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besas y risas Es tu tristeza Dame Felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad No me hagas más Ni tanto esperar Dame Felicidad 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 Dame Felicidad Me quita consentida No me hagas esperar Dame Felicidad Con, con, con Con, con, con Con, 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 con Dame Felicidad Fel, felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad Dame Felicidad Dame felicidad Dame felicidad Cuéntame Tu dolor tan profundo Dame felicidad Y te digo que No habrá una barrera en el mundo Que ese amor es profundo Con ropa por ti Ay, dame, dame, dame felicidad Ay, pero que no me hagas A su espera No habrá una barrera en el mundo Está libre Si mi negrita me espera Dame felicidad Esa mujer se atusta si su hombre no llega Dame felicidad Felicidad, felicidad, felicidad Yo creo que lo mejor es separarnos Porque este amor de los dos no tiene razón Debemos de dejar de hacernos daño Y terminar este infierno no quiero dolor Los celos y las peleas nos ponen mal Todos los días tenemos un motivo Y cada vez que nosotros discutimos La relación se acerca al oscuro final Yo creo que lo mejor es decir adiós Y cada uno tomar su propio camino Porque nos tiene el destino Una desilusión Porque ya entre nosotros Se está acabando el amor Yo creo que lo mejor es decir adiós Porque los días que pasan son tan oscuros Dejemos que los recuerdos Sean de buenos momentos Es que ya entre nosotros Se está acabando el amor Es lo mejor decirnos adiós Se acabó nuestro amor Que ahora queda tristeza y dolor Es lo mejor decir adiós Es lo mejor decirnos adiós Dicen que todo tiene su final Y ese final llegó para los dos Es lo mejor decirnos adiós Ya no está más a mi lado corazón En el alma tengo desolación Es lo mejor decirnos adiós Es lo mejor decirnos adiós No queda nada, no queda nada Lo mejor es decir adiós Decir adiós Es lo mejor decirnos 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 adiós Ya tus besos no saben a miel Ya no disfruto el roce de tu piel Es lo mejor decirnos adiós Fue tus celos y tu manera Las que me hicieron marcharme de aquí Ya no te quiero Luis Rodríguez Luis Rodríguez Luis Rodríguez Solo te digo Decirnos adiós Es lo mejor decirnos adiós Es lo mejor decirnos adiós Dice cariño Decirnos adiós Sigue tu camino Ya sigo el mío Y solo queda Decirnos adiós Maldita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el hombre Que se salve de ti Maldita eres entre todas las mujeres Y no te quiero Maldita eres entre todas las mujeres Y no te quiero three By min la ciudad Y no te quería ver Por tu acto de mala fe Curcú 犯ote Cuando al trabajo salía Curcú Tú te jurabas vida mía Maldita eres entre todas las mujeres Torturándote Y otro a la cama metía Torturándote Sin impotar mi sufrimiento, mi dolor Torturándote Me devolví para mi casa A comprobar el engaño Mujer malvada No perdone Dios Porque yo no te perdono Torturándote Maldita, maldita mujer Torturándote ¿Cómo pudiste engañarme? Torturándote La ira se apoderó de mí Torturándote Y fui directo a su cuello Torturándote La apreté con fuerza y desensión Torturándote Mientras mi lágrimas caía Torturándote Torturándote Que soy sinceroso Te hace a mujer Torturándote No pude, no pude, no pude hacerle daño Torturándote Te dejo partir Maldita mujer Te dejo partir 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 Sácalo Y déjalo ir Te dejo partir Te dejo partir Y venenito Yo sufro por ti Te dejo partir Mientras tú estás con otro Yo no puedo dormir Te dejo partir Maldita impermeza Traigo la mujer Te dejo partir 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 Adiós No te deseo mal Te dejo partir Te dejo partir Tamo No te deseo are бы Te dejo partir Tamo Música La hipocresía y la maldad En tus amigos siempre encontrarás No hay amigo, no hay bien, ya está ni bondad Sincero es el enemigo que te dice la verdad La hipocresía y la maldad En tus amigos siempre encontrarás Y ahora mismo yo sé que no puedo confiar Porque aquel que te abraza te tira y te va a matar La hipocresía y la maldad En tus amigos siempre encontrarás Te enfrentarás a la maldad Te enfrentarás a la maldad Te enfrentarás a la maldad El amigo no es amigo cuando la espalda a ti te oye que va Te enfrentarás a la maldad Al salir dale la mano en el hombro que amar a nadie que va Te enfrentarás a la maldad Ese es el que siempre te alaba Ese te da la puñalas sin pensar Te enfrentarás a la maldad Mira te digo que no y que no y que no Cuando te pase me dará la razón Te enfrentarás a la maldad Bueno dice todo Sonido setenta Sube Y viene Pablito Te partiendo palo Ahí nada más Edicen Y viene Pólidito Tú ¡Suscríbete al canal! 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 Que sea espectacular Cuente con Renis Que es muy muy profesional El tema de sonidos Los mejores Y eso de mágica luna hermano Eso es Mágico 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 Cae el nombre El nombre le pega como es Eso es Mágico Es tremendo Y ahí es ser para Para los artistas En la noche Esto se ve Mucho más maravilloso En la noche Si o no Juego de luces Bonito bonito Iluminación por todo lado Juego de luces Juego de colores Mesas Todo lo que se puede imaginar En mágica luna También lo puede encontrar Mi hermano Claro Tascar Burger Oiga Están manejando Unas promociones Muy buenas Unos combos Para que ustedes Vayan y coman Porque en Tascar Burger Se ganó el premio De la mejor Empanada Oiga Ulla Ulla Ponga Ulla Freddy Que pasa Que no suena esa ulla Oiga Desde el canal personal Saludos a toda la gente De Tascar Burger Que nos sintonizan Ganadores Del concurso De las mejores empanadas Del eje cafetero Señores La mejor empanada Del eje cafetero La encuentra en Tascar Burger Así que no se lo pierdan Porque vienen muy buenas promociones Ahora sí Nos vamos con Sociedad Verbal Nos vamos con esta ronda De trap Y de rap Nos vamos con Nuestra tierra Ahí les voy a poner el videíto Porque les digo Es que Esto es una buena apuesta En escena Que lo hicieron Desde el paramos Oiga Que sabroso Que sabor Que rico Freddy Suene mesa Bueno Nos vamos con Sociedad Verbal Y esto se llama Nuestra tierra Y suena a través de Villa Urbana Radio Conecta Tus latidos Vamos ¿Qué es eso? Se pierdan los valores en esta tierra Que se avanza, no descansa, barbo se avanza Entre montañas, resurpe la esperanza Un pueblo digno aquel de resistir Nunca se cansa, pierden los valores en esta tierra Que se avanza, no descansa Un barbo se avanza, entre montañas Resurpe la esperanza, un pueblo digno aquel de resistir Nunca se cansa, nadie responde a lo que esconde la mentira Nos engañamos a sí mismos creyéndonos de mejor vida Algunos creen ser príncipes de sangre azul Pero al final terminarán postrados en un ataúd En tiempos de olvido, tener memoria es prohibido Unos mueren por lo que tienen, otros por lo que nunca han tenido Bienvenidos al estado fallido, peor que un orgasmo fingido Es creerse en Asia en este nido De indígenas, de agro, mulato y vestido Casi protagonizo esa historia pero sin héroes Vengo de la tierra donde se cultivan lágrimas Y la guerra ha quedado siempre en la misma página Vengo del lugar de campesinos, mineros De cafeteros y arrieros que cosechan su futuro Vengo de la patria, boba, rapeo con probas Señalamos a otros países y a camas nos roban No se quejan, lloran, imploran y no reaccionan Sin embargo está la tierra que mucho, poco enamora Me pregunto hasta cuando la indiferencia de los nuestros Varias máquinas son prueba de eso Vidas recicladas, tiradas a un cesto Estoy en desacuerdo y por eso protesto Olvidamos quienes somos en calles de carnavales Dejamos de sentir el olor de los capitales Un homenaje a nuestras raíces ancestrales Vale decir que eres otro común colombiano Y quedarías lo que fuera por el sueño americano Poco avanzamos, productos propios no valoramos Sometidos a consecuencias nos encontramos También rechazamos el saqueo De nuestra tierra, la muerte de inocentes Ya ha dejado la guerra Colombia mi país, represento mi bandera Amarillo, azul y rojo, todas sus fronteras Buscando el bien común, eso es lo que se espera Porque hay que esperar, desesperar Cascada de impuestos, el nuevo ministro de Hacienda Y anunció que las personas naturales Es decir, todos los colombianos, los asalariados Van a tener que pagar los impuestos Se pierden los valores en esta tierra Que se avanza, la guerra no descansa Pero se avanza entre montañas Resurde la esperanza Un pueblo digno que de resistir Nunca se cansa Se pierden los valores en esta tierra Que se avanza, la guerra no descansa Pero se avanza entre montañas Resurde la esperanza Un pueblo digno que de resistir Nunca se cansa El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón Consideró que el país no está suficientemente preparado Para mitigar los riesgos y afectaciones De técnicas de explotación de yacimientos No convenció a la ley de hidrocarburos Como el fracking Mirando por la ventana Sonriente por la lluvia Tomando una taza tibia De momentos en la luna Y está allí tranquila Ella y su poesía Podría escalar por ella Si me enseña su carisma Amada y taciturna dama Ella hizo arde con el alma Abriga con calidez latente Sobran las juzquillas Vuelan en el vientre Veo luces frágiles Detenerse en agua Caminando por la vida Creo que tiene alas Su don de exigencia Ni hablar como se expresa Me enseño del camino Andar con sutileza A exigirme A tenerme paciencia A dibujar A colorear varias facetas Ella es un ser que me dio vida Ha entregado todo Por eso es tarde por vida Lo que enseñas tú Yo lo enseñaré Y si eres padre Completas con su ser Cada momento Somos eternos Y a través del tiempo Es su voz guiándome Cada instante Tú eres mi creadora Dulce diseñadora Tatuada por su obra Tú, tú, tú Equipaste mi alma Y su virtud Está fuera de pausa Hizo café Por la mañana Eso que eran Las siete de la mañana Ella daría Todo por mí Hasta su juventud Si depende de ti Abraza tan fuerte Con la misma cálidez De siempre Gracias por la vida El amor inefable Somos momentos ideales En un cielo constante En un cielo constante En un cielo constante En un cielo constante Mirando por la ventana Sonriente por la lluvia Tomando una taza tibia De momentos en la luna Y está allí tranquila Ella y su juecia Podría escalar por ella Si vencía su carisma Y ya, 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 ya Ya, 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 ya Se escenó Y ya, 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 ya Ya, ya, ya Sucio sound ¡Boom! 1, 2, 3 de la montaña pa'l mundo Se vive paso a paso, segundo a segundo Las pan, la pared, los viajes a Saturnos Ya hicimos la fila, ahora espera tu turno, men La historia del lobo que busca la presa La vida, la historia, pobreza, riqueza El bien y el mal, todos se pintan dos polos Cada quien lo que merece, así merezca estar solo Mi compañía es como tú, la soledad Como medio de expresión elegí la sobriedad Memoria no selectiva, la luz de la ciudad No tengo más de una cara, aprendiz es lealtad Ajá, quiero sacar, quiero sacar recuerdos de la cabeza Pero es que no me da, a mí no me deja Mi pensamiento sigue adelante Pero mi letra es la que no me deja Pensar para vivir, actuar y sobrevivir Si tú no lo haces, dime quién lo hará por ti Dime, dime quién lo hará por ti Pensamiento inútil si decides morir La vida es muy bella y te da muy buenas sorpresas Y te da muy buenas sorpresas Fui borrando mi pasado poco a poco Dios me bendijo y ahora mira dónde soy Que si ando un poco loco no te andes equivocando Yo me siento muy bien por lo que Dios ha hecho conmigo Mi pasado lo ha borrado, en cenizas ha quedado Ando con mis hermanos rapeando positivo Buenas melodías se expresan Solo bendiciones yo les doy En el nombre de Cristo No nos abandonan Me siento real Buenas energías nada más Lo que pasó sirvió pa' aprender Una vida que no volverá Un confort puede vencer Tus ganas de avanzar Mucho se puede querer cuando se trata de rimar Si, lo que hace tiempo era fantasía Se volvió la verdad de mis días Todo se pintó de alegría Cuando se pare lo negativo de mi vida Y si te molesta la chispa Ponte la de sol, cero estrés Pa' que relaje el calor Si, pa' que relaje el calor Si, 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 pa' que relaje el calor Creando un desahogo pa' montarle a la pista Por medio de una rima se formó el artista Me monto en mi movie, en mi nube voladora Los pensamientos fluyen sin importar la hora Respiro, prorobudo, carrusel de emociones Cual si fuera hoja al viento Me llevan situaciones Tomando decisiones Buenas y malas Me llueven bendiciones Cristo me acompaña Cristo me acompaña Cristo me acompaña Celestial Records Casi G Music En el video Siempre bendecidos Siempre compadre Ahí estamos escuchando a Cero Estrés A través de Villa Urbana Radio Buena música que suena Para todos ustedes Oiga Richi ¿Cómo la escuchas? Oiga excelente Freddy Que te mota Que sabor Que clase Que calidad Déjeme decirle Muy buena música Que estamos escuchando A través de Villa Urbana Radio También estamos escuchando Al Valles Con un saludo grandísimo Para el que nos acompaña Aquí desde cabina ¿No? Que alegría Que alegría Que estar en este set Con artistas tan importantes Como lo dice el Valles Como lo ha estado La gente de Sociedad Verbal Todo el grupo de trabajo Que hace parte de esa familia Villa Urbana Radio Si porque es una familia Ya grandecita Grandecita Ya por acá Entre grupos y artistas Oiga ya tenemos ya Más de 49 artistas Entre el género La salsa El reggae El rap El Madrid Rap Sucio Zone Felipe CH Sociedad Verbal Alcolíricos Camilo El Valles Roots Colectivo Rap Armenia El Pitu Mijo El Xavi Tattoo El Craft Zero Stress No Infinidad de artistas Que en ese momento Se me quedan Sin mencionar Que se me pasan De largo de tiro Pero que sabemos Que también hacen parte De ese colectivo Urbano Que hacen parte De todo ese combo De ese equipo de trabajo De esa familia Villa Urbana Radio Si porque es un grupo Muy muy grande De artistas Y de eso que nos faltan Más artistas Nos faltan más artistas Por llegar Como Esquinas Colinas Como Ruta 30 No hay muchos Muchos artistas De verdad que faltan Y que realmente Queremos apoyar Y mostrar a través De nuestra radio Agradecidos Agradecidos Con todas las personas Que en ese momento Nos apoyan Con todos los que están En la transmisión Del live Del Facebook A través del Facebook live Para el Mauro Vinasco Para el Ocampo Para Jimena Para Laurita Para Juliana Para Kelly Vega Para todos los que están Conectados en este momento En este en vivo Que nos ayudan Muchas personas Que se conectan A través de todas las plataformas También a través de Whatsapp Nos saludan mucho A través de nuestra página web Nos saludan de todos lados Desde Canadá España Hasta Perú Argentina Estados Unidos Chile Perú México Paraguay Uruguay Argentina Tenemos gente abajo En el sur En el norte También tenemos ya Compais venezolanos Que están también Haciendo parte Ya de este círculo De oyentes Y de artistas De Video Urbana Radio De todo el colectivo De la familia Sí porque es verdad Que en el extranjero Gusta mucho De lo que nosotros Estamos haciendo Y eso nos motiva También mucho más Porque hacer una canción Que suene en España Que suene en Canadá Hombre Eso lo motiva a uno Y lo llena a uno De alegría Freddy Usted ha escuchado ese dicho Ese particular Peculiar dicho Que dice Que el profeta No es profeta En su tierra Profeta no es profeta En su tierra Resulta que Ya estudiaba Analizado hermano Eso no me lo invento yo Ya que el artista Colombiano Debe desafortunadamente Ir a posicionar Su talento En el extranjero O en otras ciudades Que no son Sus ciudades locales Para que el artista Y su música Coja fuerza Y de esa manera Sea bien recibido Nacionalmente Freddy Sí porque hay algo Muy triste Y es que en nuestro país El gobierno Lamentablemente No apoya Nuestro arte No apoya A los artistas En general No solamente El tema musical Sino el tema De teatro El tema artístico Muchas cosas Que de verdad Se debe apoyar Más al artista Hay muchos Deportistas También que necesitan Del apoyo real Del estado Para poder hacer Y mostrar Lo que se hace Tristemente Hay que decirlo Freddy El artista Que no participa En la campaña política El artista Que no participa En esa paraferneria política Es una artista Que poca vez Escaza vez Va a llegar A tener algún tipo De visibilización En esa industria artística Que es tan amplia Y tan grande Y tan compleja De manejar Es muy triste Es muy triste Pero bueno Para eso salimos También nosotros Haciendo una industria Estratégica Villa Urbana Radio Junto con todas Las casas De productoras Para sacar Y mostrar más A todo este talento Loco Oiga Si va a recordar Que también Tenemos una unión Muy bonita Con la gente De Aura Music Saludos para el Draco Para la gente De Aura Music Saludos para el SEA Productor de Do You Feel Y Records Con los cuales Hay muchos proyectos Sejidos en ese momento En saberes En artísticos En culturales Con esas dos Casas disjeras Y que están Muy 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 cogidas Y muy de la mano Realizando el trabajo Con House Music Records Y con la emisora Villa Urbana Radio Claro Saludos para Voltaje Lirical Que siempre andan Muy conectados Con todos nosotros Voltaje Lirical Es un grupo artístico De rap De la ciudad de Manizales Y de nuestro municipio De Villamaría Los invitamos Para que Los sigan A través de las redes sociales Richie Saludos también Muy importante Para todos los grupos De rap Desde nuestra ciudad Capital Bogotá Oiga Que alegría Tenemos mucha Mucha sintonía Desde allá Hay muy buenos artistas Que están sonando Fuertemente Y nos lo envían También a través De nuestra radio Para que suenen Todos estos artistas Desde la ciudad Capital Oiga Saludos grandes Para Camilo Yari Suburbial Si señor Si señor Para todo el parche De la Suburbial Que también nos sintonizan Que también nos apoyan Agradecimientos grandísimos Ya que el parche De la Suburbial Y toda la gente De lo más ancha Pues también nos quisieron Convocar Junto con la gente De Sociedad Verbal A ser parte A unirnos A Manizales Hip Hop Uy tremendo Agradecimientos especiales Porque grato Para Bellirvana Radio Hacer parte De este equipo De trabajo Tan bonito Y tan importante Si bueno Richie Ahora si nos vamos Ya venimos De escuchar rap Ahora nos vamos Con una sección De reggae Muésteme Y aquí vamos A sonar Esta sección De reggae Se viene muy especial Porque nuestros Artistas Que se encargan De este hermoso Género musical Traen música Muy Muy Consciente Mejor dicho Si no es el DGO Haciendo un especial Homenaje A grandes Líderes Sociales En nuestro país Es la pata Record Hablando de temas De educación Hablando de temas De drogas De lo que nos afecta De temas De superación Oiga y cuando no es la pata De la gente de Fuego en el Aire También la mando revolución También entregando su mensaje También dando su apoyo Saludos grandes para el Dean Parcerito Exponente del género Del reggae En la ciudad de Manizales Y el Dancehall Para David Chica Productor de Fuego en el Aire Que también tiene sus proyectos Independientes Con el reggae Y con el Dancehall Saludos también Para la gente De La Pata Record Para Chiquimán Que también es grande Exponente del reggae Del Dancehall Del Hip Hop Para Naos Que también está empezando A hacer ya reggae También ya fabrica Hip Hop Hace todo tipo de música Le he escuchado Urbano Le he escuchado Rap Le he escuchado Trap Le he escuchado de todo De todo Baladas Le he escuchado Es una artista versátil Es una artista versátil Que rico en algún momento Compartir una sesión también Con el Naos Con Chiquimán Con la gente de Sao Oiga Para contarles Este próximo 2 de noviembre Este lunes 2 de noviembre Tenemos unos invitados especiales Viene Sao A el estudio A hacer una transmisión Un live muy bonito Que se va a realizar También viene la gente Es un grupo Del municipio No recuerdo el nombre Y viene una cheliza También Les quedo viendo el nombre De la cheliza Pero viene gente Para hacer un live Muy bonito Este próximo lunes 2 de noviembre Para que no se lo pierdan Se sintonizan de las 4 pm No se lo pueden perder Está en vivo Que va a ser acá Desde House en Estudio Que estamos aquí muy cerquita Estamos a una cuadrita delicable Oiga Todo queda cerquita por acá Todo queda cerquita por acá Andamos medio Mejor dicho Andamos una cuadra y media Y llegamos a Tascar Burger A comernos las mejores empanadas Oiga Hablando de Tascar Burger ¿Cuándo vamos pues A que me hagas empanadita Freddy? Hombre Vamos ahora a ir a A chuzar el cajero Y vamos a ver Ya lo dijo Hombre Nos vamos ahora Con este Este Estos buenos temas De reggae Reggae Que suena A través de Villa Urbana De todos estos Artistas del Eje Cafetero Oiga Antes de que nos despidamos Saludos grandes Para nuevamente Mauricio Velasco Que está muy pendiente De la transmisión Para Vinasco Para también Para Camilio Yaries Para la gente De Cristian GH Oiga Cristian G Brutal Saludos Parcerito Saludos Para Jonah Tan Castro Jonah Tan Castro También se ha sintonizado En ese instante Gran saludo Para Jonah Tan Castro Muchachos Para este grupo De voltaje lirical Que suenan tremendo Y los invito a todos ustedes Para que vean Todos sus videos A través de YouTube Ahora en la otra tanda De rap Los vamos a estar sonando Voltaje lirical Oiga Valles un saludito Para toda la audiencia Un saludo muy especial Para todos los que están ahí Conectados En la radio Urbana Radio Conecta Tus latidos Así que nos vamos Con esta canción Que lo hace El DJ Ozone System Con este tema Que es Gaitan Duf Este hermoso Menai Que le hace Suenemelo 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 Yo soy un pueblo Que me sigue Porque se sigue A sí mismo Cuando me sigue A mí Que lo he respetado Y mi capacidad Para defender al pueblo Que me diga Porque ellos tienen Un gran desprecio Por su pueblo Y no lo conocen Y yo ve que no hay Pueblo más góxido Y más tontí Y más grande Que este pueblo Nuestro Al cual le han querido Y estarla conciente De su valor Para discusuarla Personalmente un grupo Por eso Por eso Por eso Me estrella Las manifestaciones Por eso Este conjunto Y más grande De la gente Que me voy a vivir En todo el país Y a rabate Por eso Que los vayan Por un grande Desprecio Me he acabado Y me están Y entiendo Porque me conocen Me conocen Me conocen Me conocen Ellos caben 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 No me vengas con hipocresía, que conocemos un hombre y el pueblo lidera y el pueblo conservador los conoce. Mis agentes, las pequeñas minorías se defienden luchamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase negra y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales, en contra de los agricultores y de los cafeteos, que no tiene ese teléfono de la circunstancia política, que funciona igual para las doce de la oligarquía conservadora que para las doce de la oligarquía conservadora. ¡Gracias! 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 En nuestro cerebro ya has quitado derechos a los nuestros, con ignorancia siempre logras su misión. De tú a tú no robarías lo que es nuestro, igualdad y un respeto pide a mi tú siempre en nuestro pueblo. Nos enseñaste a ignorar, nos enseñaste a ignorar la dura desigualdad, nos dejarás perecer. Ignorancia no descorromper, nuestros hermanos caerán, nuestros hermanos caerán, por un pensamiento individual. Tratamos de despertar, pero el sistema sin buen tratado es tranquilizar. ¡No más, no más, no más! Canta, mi coro exige conocimiento, canta por un pueblo que ha callado su voz. Lucha por nuestros hermanos o indefensos, únete a mi coro que exige educación. Canta, mi coro exige conocimiento, canta por un pueblo que ha callado su voz. Lucha por nuestros hermanos o indefensos, únete a mi coro que exige educación. Manos externas que nos dejan espejos, estas riquezas explotan sin compasión. Nuestros hermanos no piden tu dinero, solo piden que marches de la mano, siempre ocupa a ellos. Babilonia nega nuestro pasado, en el presente solo logra confusión. Obstaculiza todo nuestro futuro, y si estamos iguales seguro ya no habrá más abuso. Nos enseñas a ignorar, nos enseñas a ignorar, la postura de desigualdad. Nos dejarás perecer, con tu ignorancia puedes corromper. Nuestros hermanos caerán, nuestros hermanos caerán, por un pensamiento individual. Tratamos de despertar, pero el sistema siempre ha tratado obstaculizar. ¡Lomás, Lomás, Lomás! Canta, mi coro exige conocimiento, canta por un pueblo que ha callado su voz. Lucha por nuestros hermanos o indefensos, únete a mi coro que exige educación. Canta, mi coro exige conocimiento, canta por un pueblo que ha callado su voz. Lucha por nuestros hermanos o indefensos, únete a mi coro que exige educación. Porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un Bill Burgess. Lucha por nuestros hermanos o indefensos, únete a mi coro que exige educación. Pero jóvenes en sillas de ruedas protegerán, la ciudad del malvadísimo Bucos y el Gañán. El capitalista más malo de Babilón City, la aligarra está par y discapacitada. Y hasta aquí, al dicapitán Damaray, Azapa y Shaggy. El poder de la yesca los protegerá. Ellos no pueden caminar, pero su corazón los guiará. Ahora miren cómo Lion ya los iluminará. Tarde o temprano la liga triunfará. León tiene razón, canta como gato, pero es león de corazón. En cualquier momento vamos a ser atacados por Bucos y los malos, pero mientras eso pasa vamos a fumar un rato. Ganja, ganja, ganja. Yo les ordeno mis queridos subordinados, acabemos con las cosas de los rastras vagos. Vamos a conquistar Babilón City, para que los kippis solo me adoren a mí. Yo les digo que destruyan toda su música aburrida que ellos escuchen en CD. Y es hora de que todas las mugrosas sepan de una buena vez quién es su rey. Y la maldad arrasa a nuestra ciudad. Como dice, como dice. Y solo los rastajar y discapacitados nos podrán salvar. ¡Ayúdanos! Batalla épica Muy épica ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos triunfado! No hemos perdido, al contrario ganamos. Hay que fumar para celebrar con ganja. Cuatro jóvenes pachecos protegieron la ciudad. Ven, escucha atentamente las enseñanzas de ella. A la próxima que un barbaján tengas que enfrentar. Fúmate un porra y ponte a navegar en el aire. Con un porro En sillas de ruedas Yo tengo hambre Creo que voy a Loxo Por unas donas De chocolate De cacahuate De pistache O el 7-Eleven Por una nieve Ya no me aseguro Ya no hay quien se resista Cuando el oye y pone a danzar Y la pista se va a reventar Oye Chiquimán Tiene un paso que se acaba de inventar Y está lista para bailar Haz un paso heavy La que le está ready Haz un paso heavy La que le está ready Haz un paso heavy Todo el mundo preparado Manes y guiales Todos concentrados Es hora de dejar los movimientos Claros de este paso Y ritmo pesado Este ritmo no se hizo Pa' bailar con calma Así que quiero ver Como en la pista deja el alma Mejor ya dejemos tanta parla Muestra lo que tienes Cuando el DJ suelta el cance Suena en ritmo Y empieza a soltarse Bailan los batman Bailan las guiales Con movimientos Que son letales Pero no lo pare Haz un paso heavy La que le está ready Haz un paso heavy La que le está ready Haz un paso heavy Muévelo Muévelo Oye mami Siéntelo Siéntelo En el party Gózalo Gózalo Y en la pista todo Déjalo Déjalo Vamos a lo básico Movimiento clásico Muéstrame lo mágico Que tiene tu ser Que se vea muy práctico Sea lento, rápido Algo bien lunático Como debe ser Muévelo Muévelo Oye mami Siéntelo Siéntelo En el party Gózalo Gózalo Y en la pista todo Déjalo Déjalo Ya no hay quien se resista Cuando el DJ pone a danzar La pista se va a reventar Oye chiquimán Tiene un paso que se acaba de inventar Y está lista para bailar Haz un paso heavy La que le está ready Haz un paso heavy La que le está ready La que le está ready Haz un paso heavy Yeah Dile quiénes tienen el control Independiente Music Root White Dile quienes tienen el control De danzar Arrondic Gali Aidan La que le está ready Chiqui 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 man Yeah Chiqui 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 Haz un paso heavy Easy boy Dile quienes tienen el control Basta suerte La que le estáede Juntos ¡Gracias! ¡Gracias! Los colores de mi tierra resuenan en mi conciencia Se cumplirán los designios, fin del ciclo Culminará nuestro destino Y aunque no des ningún beso Por la hipotética versión del gran suceso Terminarán el sufrimiento de mi pueblo Y sanarán con sonidos de mi inspiración Cantaré canciones pa' mi gente El ritmo latido de mi corazón Cambia, cambia, todo cambia He soñado con vivir nuevas eras Y dejar, dejar fluir nuevos pensamientos Cambia, cambia, todo cambia He soñado con vivir nuevas eras Y dejar, dejar fluir nuevos pensamientos Siete y dos minutos Solo por Villa Urbana Radio Conecta tus latidos ¿Qué es de mi posición? Con mis raíces, con mis raíces a la vista Aunque varíe el rumbo No cambia mi dirección Atento al cambio, al tiempo, al respirar Vas sonando con cadencia y decencia Voy cantando pa' calmar la tristeza Vas bailando, vas sintiendo la fuerza Positivas ideas llenan existencia Cambia, cambia, todo cambia Cambia, 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 cambia He soñado con vivir nuevas eras Y dejar, dejar fluir nuevos pensamientos Cambia, cambia, todo cambia He soñado con vivir nuevas eras Y dejar, dejar fluir nuevos pensamientos Cambia, 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 cambia 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 Cambia, 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 cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, ahí estamos escuchando lo mejor del reggae, lo mejor del rap! Oiga, ¿cómo lo escuchas, pues? Oiga, excelente, excelente, Freddy. Contento, agradecido. Qué rico escucharlos a todos en este momento. Qué rico también escuchar al señor Groove. ¿Hace cuánto que no escuchamos al señor Groove, hermano? Qué rico verlos en vivo. Como suena, y bueno, todos estos arsas de... Sabroso, 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 Freddy. Oiga, no me le dé la espalda a la gente que nos acompañe en esta noche. Por acá, saluditos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos sintonizan. A Godoy, a Haro, a Smith, a todos los que están sintonizados en esta noche. Don Germán, muchas gracias por la sintonía. Sí, muchas gracias a todos los que están ahí en sintonía con nosotros. Estamos en dos en vivos. Estamos en dos en vivos, sí, señor. A través de Villa Urbana Radio, por la emisora en vivo y a través de nuestro perfil personal. Así es, ahí para que estén muy conectados. Tenemos muy buena sintonía de todos lados. También los invitamos a todos ustedes para que nos sigan a través de nuestra página web, que ahí le estamos dejando el link en el en vivo que tenemos a través de Villa Urbana Radio. Oiga, soliciten, pues, musiquita, salsita, todo lo que conozcan local, que pueda sonar a través de Villa Urbana Radio, bienvenido sea. Por medio de la transmisión que estoy haciendo a través de mi perfil personal, ahí también nos pueden enviar los links de la música que quieran que suene a través de Villa Urbana Radio. Intentar darle prioridad, darle de ese primer lugar, esa importancia al artista local que es tan importante. Claro está que hay mucho artista nacional que también está en la capacidad y qué rico que suene en Villa Urbana Radio, pero qué rico también puede dar la visibilidad a ese artista local, el apoyo al artista local. Sí, porque tenemos muchos, muchos de todos los géneros del género del rap, del reggae, de la salsa. Oiga, de todo, aquí hacen de todo y todos quieren llegar a Villa Urbana Radio, Freddy. Sí, pero estamos escuchando ahora estos temas de reggae, uf, tremendos. Correcto, qué rico. Esto es más, ¿qué? ¿De qué rama del reggae se va más estos temas? Eso es un poquito más del reggae roots, ¿ya? Tirando un poco ese reggae lobes, pero no deja de ser ese reggae concius, ese reggae roots que habla de conciencia, que habla de la meditación, de la transformación, de todo ese tipo de cosas, Freddy. Sí, muy buenos mensajes que deja la cultura rastafari, la cultura donde suena el reggae, que eso es pura música jamaiquina, creada desde allá, desde el Caribe para todo el mundo y que está muy, muy, mejor dicho, Colombia quiere mucho el tema del reggae, de la cultura del rasta, hay mucho rasta por ahí andando. Sí, señor, y no solamente eso, mucho músico que también ya adopta la cultura, mucho músico que también ya crió y que ya se crió con la colcha, que ya creció con la colcha rastafari, ¿cierto?, que hoy en día son los mejores exponentes del género del reggae en la ciudad de Manizales. Gran saludos para Leo, baterista de La Pata Records, estudiante, ya graduado de la licenciatura en música, estudiante del género del reggae en la ciudad. También gran saludo para todos nuestros compañeros, para el Mene, para el Tito, para Tila, para Juan Pablo Yepes, para los músicos que hacen reggae de la ciudad de Manizales, para Camilo Delgado, vocalista de las del carajo, coproductor de House Music, House Music Records. Sí, sí, recuerde que estamos en vivo y en directo desde nuestra nueva sede, desde aquí, muy cerquita del cable, estamos a una cuadrita del cable y a una cuadra y media de Tascar Burger. Oiga, envíte empanada, hermano, se me da empanadita, Freddy, no lo olvides, parcero. Tenemos que comernos unas buenas empanadas con ese excelente guacamole que hay allá. Y no solamente guacamole, con esa excelente atención, Freddy, que atención, hermano, déjeme decirle. Todo lo combina. No, la primera vez que llegamos a Tascar Burger, porque más de un oyente nos dijo, vayan allá que allá se come muy buena empanada. Solo había una empanada en el mostrador y nosotros nos dijimos que de dónde veníamos. Había una sola empanada, valga aclararlo. Y no habíamos dicho de dónde veníamos, ni quiénes éramos, ni qué era lo que íbamos a hacer esa noche en ese local. Ellos no sabían. Sí, solamente dijimos, no, es que queremos son las empanadas. Y el mismo digo, si ustedes nos esperan, nosotros les brindamos esas empanadas de una. ¿Y cuántos combos nos sacaron? Dos combos, Freddy, dos combos. Aparte de todo, la casa invitó el segundo combo. Sí. Ah, no, 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 no. Uya, uya, patasca, uya, patasca. Uya, uya. Eh, Ave María Bosch, qué belleza, qué empanada, tan sabrosa, qué calidad de empanada. ¿Cómo le pareció a las empanadas? Tía, metela ahí la tensión. Eh, Ave María, qué belleza, qué belleza, qué atención la de ese muchacho tan pispocarajo. No se pierde, no se pierde para echarle los perros a más de uno los que hay por ahí. Eh, Ave María, yo con esa empanada me caso. ¡Qué belleza! La mejor empanada del cafetero. Saludos para el pollito, ¿dónde estará mi pollo bello carajo hermoso? Saludos para todos los artistas, aquí con nuestra tía Demetelia, porque se viene diciembre. Y Ave María, suene mesa del Pastor López, del Rodolfo Icardi, de los hermanitos Lesbrón, suene mesa que me ponía a bailar. Ahora sí, ahora sí nos vamos con nuestra ronda musical. Yo creo que es una de las últimas rondas, porque ya casi nos vamos. Oiga, sí, lo bueno no puede durar tanto, Freddy, sabía eso, lo bueno nunca dura tanto, hermano. Sí, sí, no se puede, no se puede. Llevamos una hora, 45 minutos. Mejor dicho, este envío ya se nos fue de dos horas. Así, así es. Pero rico, rico la sintonía, rico la compañía de la gente, rico de todos los parceros que también nos visitaron a través de live. Qué chévere, qué chévere verlos ahí conectados, muchachos. Listo, entonces yo creo que realmente aprovechemos este tiempo para despedirnos, porque nos vamos con una ronda musical hasta terminar las dos horas de transmisión. En sí sería por ahí hasta las 7 y 15, 7 y 20 más o menos. Rico. Sí, 7 y 20, porque nosotros empezamos a las... 5 y 20, 5 y 30 creo que arranco estas transmisiones de hoy. Sí, señor, correcto. Con ese número 20. Oiga, sí, voy a hacer chance hoy, me hago chance con ese número ya ahí, hermano. Bueno, entonces, lamentablemente se nos llega el tiempo de estos dos señores. John Freddy, director de Villa Urbana Radio y con nuestra excelente compañía de Richir, productor de House en Studio y productor también de Villa Urbana Radio. Richir, cuéntenos, ¿a dónde nos pueden comunicar para el tema de House en Studio y de Dance en Studio? Oiga, les quiero contar que House Studio es una alianza que se crea entre House Music Records, Estudio de Grabación y House Dance Studio Academia de Baile, dirigida por Laura Vanessa Noreña, que es profesora de baile ya profesional. Profesional. Lleva aproximadamente de 7 a 8 años como bailarina de salsa profesional. Oiga, y no ha bailado solo aquí en Colombia. No ha enterado de salido. Sí, señor, ella ha estado en Miami, ha estado en campeonatos de salsa mundial, ha estado en campeonatos en Cali, Medellín, distintas ciudades, distintas localidades. No, pues que con los Miami tiene. Sí, señor, diferentes premiaciones. Estuvo en la Academia Dancísica, baila con suena aproximadamente de 5 a 6 años, profesora, no solamente alumna y se formó en esta academia, sino que también nace de esta academia, se crea en la academia y aparte de eso, ella también se vuelve profesora de la academia. Oh, entonces mucha, mucha experiencia que tiene nuestra compañera y que tiene House en Studio, House en Dance en Studio. Correcto, sí señor, muy contentos. Los invitamos a todos para que nos acompañen. Carrera 23, número 6645, Avenida Santander, dos casas enseguida del Politécnico. Es imposible perderse. Es imposible perderse porque es la primera casa comenzando el Puente de Vizcaya y todo Manizales conoce esta casa. Sí, 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 ahí es muy cerquita y también si ustedes dicen, no, es que quiero ir a llevarle una tortita a Villa Urbana Radio, quiero ir a llevarle una morcillita. ¡Eh, Ave María, qué rico una morcillita bien buena, deliciosa, de esa negradura paluda! Todo eso ustedes lo pueden llevar aquí. Aquí tenemos también nuestra sede de Villa Urbana Radio. Esta casa, mejor dicho, es una industria que esta casa ya hasta le queda pequeña, yo creo. Sí, 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 ya vamos, ya nos vemos apretados todos en el estudio, en el sede, pero poco próximamente estenando sedes, estenando locaciones también, Fred. Claro, así es. Bueno, Ted, muchas gracias por la sintonía de todos ustedes. Los vamos a dar con esta ronda de salsa y de ahí nos vamos a ir con una pequeña rondita de rap y yo creo que hay culminatorios. ¿Quién me la interpreta? ¿Quién me la interpreta? Bueno, nos vamos con esta canción que lo hace Mateo Arias, con esta excelente canción que se llama Puedo Amar. Estos artistas son del Eje Café. Orgullosamente manizaleños, papá, caldenses, de manizales pa'l mundo, Freddy, suéname la que eso dice... Todo esto suena a través de Villa Urbana Radio. ¡Conecta tus latinos! Yo contigo imaginaba un amor tan grande Yo de ti solo esperaba ternura y amor al conocernos y ver tu rostro aquella tarde Me di cuenta que por siempre conservaría ese instante Hoy, hoy, hoy yo recuerdo lo que pasó, lo que sentía mi corazón En cada beso, en cada brazo que mi alma perduvo ya No queda más remedio que amar, porque no me puedo doblegar Porque cada vez que me llamas siento que ahí debo estar Ay, mira, morena Yo quisiera confesarte Que te escogería siempre Y regresaría ese instante Volvería a escogerte Y tratar de enamorarte Te cantaría mil versos Hasta que logres mirarme Yo contigo no logro funcionar Te bebo y ya te quiero besar Me tiembla el alma y después Comienzo a imaginar No sé, quién sabe cuánto yo te tenderé Mejor piensa que ahí voy a estar Porque no tengo otro remedio Diferente Diferente Hay de amar Amor, mi vida yo te quiero entregar Porque da más remedio que amar Si tú sabes que eres mi vida Mi morena consentida No queda más que amar Amor, mi vida yo te quiero entregar Porque da más remedio que amar Y no pasaba por mi cabeza Aquella tarde Enamorarme de ti Para que no baile Sobre un ton ¡Baila! 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 ¡Vamos! 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 Después que he luchado tanto He logrado que cambiara mi destino Los que se burlaron de mi Me han tenido que pagar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Ahí que hace la ley Que hace la ley de la vida Ahora me toca gozar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Así es la ley de la vida Ahora me toca gozar Yo, 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 yo como a lo ir la vida Ya no me quejo de nada, no, no, que va Así es la ley de la vida, ahora me toca cosar Ah, pero que suena me las teclas, apriétala duro y con sabor, ahí nada más Gracias por ver el video. 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 No me interesa. Gracias por ver el video.